El mundo está lleno de misterios y tú vas a conocer cada uno de ellos. Un lugar paranormal en el mundo, en el cartel paranormal de la mega. Islas, islotes, terrenos extraños, misteriosos. Rodeados de agua y de una cantidad de misterios sin resolver. Hoy nos vamos a dar un gran paseo por algunas de estas islas extrañas y misteriosas, a las cuales, tal vez usted, querido amigo, piense hasta dos veces si ir o no ir. Por ello, vamos a emprender en este momento el viaje y no les aseguro que sean muy, muy agradables. Entonces, vámonos en este momento para la isla Mashima, en Japón. Ahora desierta, la japonesa isla de Mashima fue en su día uno de los sitios con más densidad de población del mundo. Muchas veces llamado Gunkayima o Gunkayima, en español la isla acorazada. Mashima está totalmente cubierta con edificios. Hasta 1974 en la isla tuvo lugar una operación de extracción de carbón y los trabajadores y su familia vivían en enormes edificios que aún se mantienen en pie. Después de estar abandonada más de tres décadas, la isla fue abierta en 2009. Tal vez sea el escenario de una de las películas de terror más, más extrañas o famosas de las que usted haya podido ver. Ahora vámonos a México, exactamente a Xochimilco, Ciudad de México. En este hay una especie de isla artificial escondida entre una enorme red de canales. Tiene más de 100.000 canales, exactamente, y muchas islas artificiales conocidas como Chinampas. La isla de las muñecas estaba habitada por un único hombre, Julián Santana. Según él, la isla fue el lugar de un trágico incidente donde tres niñas murieron. Él colgó tres muñecas en los árboles en honor a los espíritus de las tres niñas. Al principio este hombre era conocido por las verduras que cultivaba, pero más tarde los habitantes comenzaron a intercambiar muñecas antiguas por esto. Así, esto se fue llenando de muñecas y se fue haciendo popular. Vámonos a las islas flotantes del lago Titicaca en Perú. El lago sudamericano del Titicaca es el hogar de una de las tribus más antiguas de América, los Uros. Un grupo cuyas raíces están dentro del imperio Inca. Han construido una isla con unas cañas llamadas tótoras y estas cañas son entrelazadas hasta que se crean plataformas flotantes. Las raíces de las tótoras también se encuentran en la dieta alimenticia de los Uros. Desde estas islas se dieron a conocer por un documental en la National Geographic en 1940. La isla Sentinel del norte de la India. Gracias a imágenes de satélite y a los viajes de avión, quedan pocos sitios en el mundo que no se conozcan. Pero esta isla, situada en la bahía de Bengal, podríamos decir que es casi desconocida. Cubierta por un denso bosque donde no se ve absolutamente nada, Allí la tribu isleña vive un estilo de vida de subsistencia debido al tupido follaje. Es imposible también verlos desde el aire. Estos indios, se dice, fueron asesinados por una tribu cuando se encontraban cerca de la costa. Puede ser que también sea un lugar paranormal en el mundo. Poveglia, en Italia. Poveglia es una isla de la laguna de Venecia, que a pesar de su localización al lado de uno de los sitios más visitados del mundo, no es muy conocida. Mucha gente que cree, hasta la actualidad, que está encantada. Pues hace siglos fue una estación de cuarentena para la gente que llegaba de Venecia por el mar, de los cuales algunos sufrían enfermedades contagiosas. La isla fue convertida en un psiquiátrico para las personas de avanzada edad, desde que fue abandonada en 1960. En ello, nos hemos desplazado, queridos amigos, a dar un breve paseo por algunas de las islas misteriosas más grandes del planeta. Mi nombre es Edwin Robles, y si usted se quiere comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general sobre brujería magia negra, puede hacerlo a través del 301-675-0222, 301-675-0222. También me pueden encontrar en Instagram como Robles Edwin, y en mi canal en TikTok como Edwin Robles 938. Que pasen muy buenas noches, si es que pueden. Comunícate con el cartel paranormal. Con el cartel paranormal. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Comunícate con el cartel paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal de la mega. 602-500. 603-500. 601-200. 601-200. 651-500. 702-500. 702-500. 1935, en pocos minutos, un astrólogo, Daniel Daza, estará hablando del eclipse lunar que estamos viviendo en este momento, Pulpo. En este momento de eclipse de luna, en esta noche domingo, la luna de a poquitos se empieza a tornar roja. A las 10 y media estará en su totalidad para que no se lo van a perder. Eso inició a las 7.32 minutos de la tarde. Inició en Belice. Inició en Belice, ya viene por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Colombia. A las 8 y 32 empezó en Colombia. Chévere, buen dato, buen dato, Pulpo. Ahorita vamos a hablar del eclipse o vamos a oír mejor una charla del astrólogo Daniel Daza sobre todo esto. Por ahora quiero oír sus historias, pueden llamar al 601-288-4218. La mega buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién habló? Con Fanny. Fanny, gracias, bienvenida. ¿Cuál es su historia? No, es que... Disculpe, ¿me tiene al aire? Sí, señora, está al aire en el cartel paranormal de la mega. No, es que es para pedir un favor internamente. Bueno, ahorita es imposible porque estamos aquí con las llamadas al aire. Entonces, historias. La mega buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Andrés, ¿me puede hacer un favor? ¿Le puede bajar a su radio? Porfa, no se escucha por el teléfono. Perfecto. Bien, 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 bien. Bien, papá, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Una historia de hace ocho años, cuando tenía 20 añitos. ¿Qué pasó? Una vez, cuando navegaba el internet, conocí la Big Web. No sé si llegaron a escuchar una... Seoyacham. Sí. En Seoyacham había, pues, había mucho conocimiento oculto y todo, porque también había ventas de armas, metas de bebés, libros prohibidos, cosas de Alison Crowley, masonería. Y, pues, a través del tiempo, pues, yo me fui metiendo más en el cuento, ¿me entiendes? Y fui como de a cambiar la hipés, a mejorar muchas cosas. Sí. En el tiempo comenzaba a ver videos donde la gente pagaba por un morbo, donde te sacaban los ojos. No sé si alguna vez llegaste a una película que llamaba El Hostal. Sí, sí, sí. Pues, era muy parecido a lo que se ve en lo que es el mundo de la Big Web. Se pagaba por Bitcoin. Yo en el tiempo tenía Bitcoin. Yo no sabía que eran Bitcoin. Si me entendía eso, que era un pelado, pues, apresurado por conocer y lo paranormal y todo eso. Entonces, aparte de lo que yo investigaba el ocultismo y todo eso y la metafísica, veía son fuertes videos donde la gente llega a un día de depravación demasiado alta de pagar tanta plata por cortar un vasito a un niño. Es fuerte. Es fuerte ver eso. ¿Y volvió a navegar por la Big Web o dejó eso? No, navegué por la Big Web hace 20, ponele, hace 8 años. Estuve navegando como por 3, 4 años. Aparte de que aprendí mucha sabiduría, masonería, sobre el control que se vive hoy en día, de cómo la gente cae en el control de las masas, de que usted sea un subproducto. Si me entiendes que vos seas un consumidor. Pero uno aprende muchas cosas, entiende muchas teorías. Como un ejemplo, no sé si viste la cachetada de Will Smith, ¿sí viste? Sí, 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 sí. Masonería, es una ficha clave de la masonería porque crea odio. Y reúna que son grandes potencias, son fichas claves. ¿Cuántas personas no murieron por esas cosas? Porque si usted pone a analizar bien a lo profundo, él le pega la cachetada al señor, ¿sí me entiendes? Sí, entonces eso crea odio en la humanidad en que, ah, este hombre miró a mi mujer, tengo que matarlo, ¿sí me entiendes? Eso sucedió hace muchos años, no recuerdo esa misma historia. Entonces siempre repiten lo mismo y la gente cae, cae en el juego, siempre está cayendo en el juego. Y es algo que llama la vieja orden, ¿no? Porque ya Néstor llega a la nueva orden que la cae para el próximo año, para este año está entrando la nueva orden. Entonces, esa es la historia que te quiero comentar, de que estamos, la gente sigue ciega, de muchos conceptos. Como otra historia cortica ahí, bacana, Jacobo Grimberg, es un señor que desperta la conciencia humana. Al despertar la conciencia, él está despertando conciencia y ya lo desaparecieron, la CIA, no se ha escuchado. ¿Y usted cree que toda esta gente así poderosa o que logra descubrir, no sé, cosas del cerebro, cosas del más allá, la desaparecen para lo que usted decía, para seguir siendo como títeres? Claro, claro. Cuando vos despertas tu conciencia, vos dejas de ser un títere, porque al despertar tu conciencia, tú ya eres un enemigo del sistema. Tú vas a ser enemigo del sistema, del sistema que se maneja ahora, el dinero, todo este sistema que hay en este momento. La comida transgénica. Consumimos comida transgénica. Hay una empresa que llama, una empresa que llama Monsantos, ella manda la semilla para Colombia, para otras partes. Ahora la compró Bayer, y Bayer te vende la semilla y te vende droga, ¿cómo la ven? Y esa comida transgénica, ese tomático, esas cositas que compran a esta, es comida transgénica. Aterada de EMI. Entonces, como ahora lo compró Bayer. Mire, Bayer, esa propagandista que dice Bayer es buena, es mentira. Bayer te vende la semilla, enferma, y te vende el tratamiento, pero no hay cura. Eso se llama el sobetimiento humano, de cómo sobetarnos cada día es más, ¿sí me entiendes? Bueno, ese tema es muy interesante, ¿no? Hay cosas que la gente no analiza, no comprende, y siguen cegados hacia el camino del ciego, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que busca la vieja orden, aunque la nueva orden que viene también es mala. Pero hay que apoyar a la nueva orden, porque es que la nueva orden no experimenta con nuestros cuerpos, no experimenta con esas cosas, porque la vieja orden es la de Hitler. La vieja orden es la antigua, la que siempre se experimenta con nuestro cuerpo, con nuestro ADN. Tienen que someternos a volvernos unos robots, ¿sí me entiendes? A perder la divinidad que conservamos nosotros, de estas conciencias, de esta divinidad, de estas vibraciones, de estos campos vibratorios donde nosotros podemos viajar a cualquier campo vibratorio, o sea, bajo o alto, o sea, mal o bueno, siempre va a ser lo mismo, ¿sí me entiendes? Y pues la gente está muy cegada, en ese tiempo la gente cada vez está más cegada, cada vez más su producto, el mismo producto y el mismo consumo. ¿Señor? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un tiempo, un buen tiempo, me fui a vivir con una pareja a una casa de tres pisos. En esa casa, pues, nomás duramos un mes por los eventos que ocurrieron. Curiosamente, a los días tuve un accidente, el cual no podía caminar, tenía que andar en muletas. Y mi pareja, pues, se iba a trabajar, me dejaba sola. Todos los días en una de las paredes se escuchaba un golpe, como cuando alguien le da un puño a la pared del otro lado. Pues, a mí se me pareció como raro que todos los días sonara un golpe por ahí cada diez, cada quince minutos. Y la curiosidad me ganó, entonces subí, me subí como al techo y miré hacia el otro lado a ver si era que en la otra casa de pronto alguien por estar jugando o algo molestaba. Y cuando me asomo, oh sorpresa, que la otra casa que le seguía era una casa de un piso, prácticamente como un lote, en el cual solamente se veían las maticas en el primer piso. No habían mascotas, no habían gatitos, no había nada de eso. Yo, bueno, listo, pronto el viento o algo le pega sin querer a la pareja, vale. Con los días, un día mi pareja salió del baño diciéndome que yo por qué iba a ir a golpearle al baño. Él se estaba bañando y yo pues sencillamente le dije, yo no, yo no me he parado y pues el baño no lo compartíamos con nadie. Yo le dije, no amor, yo como va para así, yo no puedo ni caminar, no puedo correr. Y pues fue en cuestión de minutos, él abrió la puerta de si era yo y vio que no había nadie. Bueno, con el transcurso del tiempo, un día tenía a mi bebé de dos añitos y la niña estaba al lado mío. Bueno, ella tuvo una reacción muy extraña que incluso pues yo sentí mucho miedo porque en el momento había alguien ahí e intentó cogerme la niña porque la niña le gritaba y le decía, no, 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 y se corría hacia atrás. Entonces mi reacción fue coger la niña, alzarla y decirle, déjemela en paz. No sé qué era, no sé qué intentó coger, pero la actitud de la niña pues no fue normal porque ella pues nunca había hecho una cosa de esas. Y ya bueno, listo, pasando el tiempo, todo eso, un día me dio por invitar a una amiga a la casa ahí, a pasarla un rato, a tomar. Sí. Y la compañera pues era de colegio, ella sufría de asma y estábamos ya acostados durmiendo cuando de momento a otro día me despierta ahogada, no podía respirar y le digo, ¿qué pasa? ¿qué tiene? ¿por qué no me deja dormir? Me dice, no, marica, es que allá hay alguien sentado en la cama y yo, ¿pero quién? ¿no hay nadie? Y sí, ahí está, ahí está, me decía a media voz, ¿por qué no podía respirar? Yo, pues mire, no había nadie. Yo le dije, venga, deja dormir, deja dormir, acuérdese, no molestes, duérdese, sí, no le pare volver. Cuando al rato empezaron a molestarme en a mí. Yo estaba acostada en la mitad, mi pareja al lado derecho y mi amiga, mi compañera, al lado izquierdo. Yo levanto la cabeza y miro al lado, al costado derecho donde estaba mi pareja, veo una sombra negra caminando de un lado para otro, solamente al lado de donde estaba mi pareja. Justamente fue ahí donde mi amiga me señalaba que veía a alguien ahí sentado. Entonces yo intento gritar, intento moverme y no puedo. No sé, de un momento a otro saqué fuerza y le dije, lárguese, lárguese, en el nombre de Dios, lárguese. Esa cosa se desapareció, me pude mover, me disqueé a mi pareja, lo desperté y se me dio por tomar una foto debajo de la cama porque yo sentía que había algo debajo de la cama. Cuando se tomó la foto y miramos esa foto, fue horrible, fue espeluznante, se veían dos ojos brillantes debajo de la cama. Duramos un mes, yo le dije a él, no más, nos vamos, yo no quiero seguir más acá. Qué historia, qué historia, qué historia esta, las casas embrujadas. Muchas gracias por contarla. Una pausa, al regreso, estaremos oyendo al astrólogo Daniel Daza, hablando sobre el eclipse que está ocurriendo en este momento, eclipse de luna. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!